Bienvenida a todos los que están aquí llegando, bienvenida a Norma de Guadalajara y ella le va a las chivas. ¿Le atiné? Sí, ahora sí, ahora sí le atiné, ok, ok. Es el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y tú eres mi amor, de todos te reían, hoy floras cariño, aunque sea por piedad. ¿Adónde está tu orgullo? ¿Adónde está el coraje? Porque hoy te han vencido, mi hija es caridad. Ya ves que no es lo mismo, no hay que ser amado, hoy que estás acabado, tu lástima vena. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humillas ante este gran amor. La vida es la ruleta, con que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, maquillaste el corazón, no vuelvas a buscar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humillas ante este gran amor. La vida es la ruleta, con que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, maquillaste el corazón. No vuelvas, no vuelvas a buscar.